Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino y no diga que me comprenda, pero sigo siendo rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y llorar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo Nayero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino y nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey. Tipo 4 5 3 4 3 5 ¡Gracias por ver!